y Pili ve que están hablando mal de ella y todavía no lo da, no lo ve, ahí era en la película una loca, es una loca y se reía, ah sí somos las protagonistas el día de hoy en la casa de los somos todos, Ariana menciona que todavía no lo ve pero el cuarto fuego habla mal de ella y directamente en la película se demostró que se encerró en el cuarto fuego y Serraden comenzó a decir el tema de las salchichas y que estaba loca y que estaban locas y bueno Mari Pili solamente menciona ah somos las protagonistas y mencionó pero es que cómo no lo ve, cómo no ve que ese mismo grupo estaba hablando mal de ella y Lopio Rivera menciona que por eso ayer aceptó cuando Patricia quiso ver las nominaciones de Romé para que se diera cuenta realmente que Romé nunca votó por Mari Pili así que no había ninguna traición y bueno también fueron a gritar el día de hoy por eso han censurado también las cámaras y la gente está molesta con tanta censura por lo cual ellos creen que todo el público está viendo las cosas que pasan pero no, simplemente no las están viendo por todo lo que está pasando así que el contenido ha sido muy explícito y mentira a Ariana que espera que ya Mari Pili se dé cuenta de las personas que tiene alrededor en ese propio cuarto bueno vamos a ver lo que sucede así que recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo y la bronca menciona que hay una chica traviesa en el cuarto fuego porque alguien ha escondido sus cosas y bueno será y se empieza a reír y dice sí una chica traviesa posteriormente se va y bueno vamos a buscar lo que la gente está gritando para subirte en un vídeo sobre los fans que han ido a la casa así que recuerda suscribirte al canal nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!